Por darles nuestro número de WhatsApp de 24 horas mediodía, 989, ahí lo tienen, 598-481. Pueden enviarnos sus denuncias, sus fotografías, sus videos, recuerden, su denuncia nos importa. Que tengan una buena tarde, nos reencontramos mañana, 12. Buenas tardes señores, arrancamos con este musical inolvidable, un clásico de Yola Polastri, que con 74 años en este momento, y animadora y cantautora, y presentadora de televisión, con una noticia muy triste, que se encuentre en UCI, en este momento Yola Polastri, quien ve en pantalla un ícono de los shows infantiles, ícono para muchos adultos ahora, que han disfrutado de cada show, ¿no? Miren, qué bonito. Escuchemos un poquito de lo que Yola Polastri diariamente mostraba en Televisión Nacional, y enamoró a niños que ahora son adultos y que han vivido y recuerdan mucho estas épocas maravillosas. Adelante. ¡Eco! 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 ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! ¡Also! ¡Also! Yola Polastri ha sufrido un infarto cerebral, se ve muy bien que cuando se entra a esta etapa es ya difícil despertar, sin embargo, oraciones de todo un país se han podido visibilizar con pronunciamientos de distintos artistas y además muchas personas que recuerdan cada show de Yola Polastri, ¿no? muchos personas ya de 50, ¿no?, 50, 60 años, 45 años, que han vivido estas épocas de oro con Yola Polastri. Una noticia que el día de hoy, muy temprano, nos ha preocupado y alarmado, porque repito, Yola Polastri se encuentra en cuidados intensivos, sufrió un infarto cerebral, y lamentablemente cuando una persona llega hasta este punto de salud es muy, pero muy difícil que pueda, digamos, salir de ello, ¿no? Pero vamos a escuchar un poco más de esta maravillosa, esta maravillosa musical que Yola Polastri nos mostraba en pantalla. El telefonito, ¿se acuerdan ustedes? Escuchemos. ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, de un gringo portugués, el dueño de un abasto para decirte que no hay más café. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 bla. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 rin, rin, rin. Aló, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, y hola, me habla tu vecino, quisiera preguntarte en dónde está Tabuita. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 La canción, literalmente, recuerdos y aún nos contagia a lo que no hemos vivido, estas épocas maravillosas, los que nos cuentan y tal y como lo escuchamos, nos contagia un poco de la alegría que Yola Polassi transmitió en estas hermosas épocas. Repito, Yola Polassi, 74 años, animadora, cantautora y presentadora de televisión, en este momento se encuentra en UCI con un infarto cerebral y para justamente, abriendo el programa de esta manera, estamos con Jimmy Santi, artista y nuestro CES, para hablar justo de esta situación. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? Sí, muy apenado, muy triste, porque en realidad tenemos una persona grave y me he enterado que no solamente ha sido el ataque, sino que antes se había caído, se había golpeado la cabeza. Ajá, y que producto de repente de esta caída es que se da el infarto cerebral. Claro. ¿Pero qué te parece, querido amigo Jimmy? Sí. Vamos a ver, tremenda nota que hemos preparado de Yola Polassi, porque se merece un homenaje con toda la carrera que ella nos ha podido brindar. Yola Polassi, con 74 años, internada en cuidados intensivos por un infarto cerebral, tal y como lo hizo Jimmy, aparentemente antes se habría caído. Tres días mal estuvo, tres días mal. Tres días antes, ya le dolía la cabeza y ahora se encuentra en UCI, desde el día lunes. Desde el lunes sí, yo me enteré en la noche. Desde el día lunes, pero vamos a ver un poco más de la historia grandiosa, del telefonito, eco, las canciones que han sido un clásico. Tantas alegrías que vivan tantas generaciones, ¿verdad? Una vida, pero además también estaremos desde la clínica donde se encuentra Yola Polassi internada. Pero antes, conozca un poco más de la amplia y pulcra trayectoria de Yola Polassi. Adelante. Somos un grupo muy alegre, tengo mi bandereta y hacemos un programa. Juntos formamos una banda, la banda Yola Yola y somos jugadores. ¡Bueno, las pisas! ¡No me dan! El mundo de las burbujitas y las muñecas está envuelto en tristeza, mientras Yola Polassi, la chica de la TV, la única reina de los niños de todas las épocas, enfrenta un momento delicado en su salud, pues un infarto cerebral la postró en una cama de cuidados intensivos. Un infarto cerebral es una emergencia máxima, es una situación médica en la que la vida del paciente corre peligro. Yola, la menor de cuatro hermanos, destacó desde muy joven, pues con más de 50 años de trayectoria, nos regaló su talento innato para cantar y bailar en shows infantiles, comerciales y otros eventos. Yolanda Piedapo Lastri Garibaldi nació el 25 de febrero de 1950 en Lima. Su amor por el arte desde una edad temprana, que abrió las puertas de Panamericana Televisión en los años 70, participando en distintos programas y telenovelas de la época. En la feria de Cepillín me encontré un acordeón, bom, bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Por más de 24 años, emigró los días y millones de niños con sus trajes y sombreros coloridos, mientras los divertía al ritmo de sus pegajosas canciones, como el ranchito. También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito. Y cuando me miran llegar, el chivito me hace me, el pato me hace cuapa, marrano me hace joy, joy. Qué lindos animalitos. El telefonito. ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? ¿A lo quién llama para acá? ¿A lo soy yo? De un gringo portugués. El dueño de un abasto para decirte que no hay más café. El telefonito. Es una necesidad. Llamada tras llamada. Y bla, 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 bla. El telefonito. Es una necesidad. Llamada tras llamada. Y bla, 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 bla. El eco. Te voy a cantar. Una canción. Para ti. Eco. 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 Incontables fueron las figuras icónicas que pasaron por su programa, como Pelé. Los parchís. El depredador, Paolo Guerrero, de niño. Y es el futuro crack del fútbol. Wow, quiero ver ese dominio de pelota, por favor. A ver, vamos a ver. Esto ya es de familia. Es corazón y la camiseta se hereda, ¿verdad? O brindar un espectáculo inolvidable en el estadio de Matute. Vamos a ver a la chica de la tele. Bailemos juntos que te vas a divertir. Son múltiples generaciones las que crecieron escuchándola y ahora, ante su delicado estado de salud, elevan plegarias por su pronta recuperación. Un personaje que se ganó su nombre para toda la eternidad, que siempre será nuestra querida chica de la tele. Recupérate pronto, reina de los niños, tu público infantil, que hoy tiene más de 40 años. Te espera para bailar y cantar muchos de tus éxitos. Soy capitán, soy capitán, y timonel de un barco marinero. Y navegué, y navegué, los pies de mares en mi barco velero. Soy capitán, soy capitán, y timonel de un barco marinero. Y navegué, y navegué, los pies de mares en mi barco velero. Pronta recuperación para Yola, Polar. Claro que sí. El telefonito. Eso está bailando tú y yo. El capitán. De verdad nos contagia. Yola Polar, sí. Con 74 años, señores, en este momento, desde muy temprano, hemos recibido otra terrible noticia. Terrible. Que hace tres días habría caído en las escaleras de su casa. Me lo contaron ahora, sí que había caído en la escalera, y que estaba quejándose tres días, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza, y después le ha venido el ataque cerebral. Yo creo que es producto de la caída, ¿eh? Justamente para hablar de ese tema, nos vamos de inmediato hasta la clínica Delgado, en unos instantes desde Miraflores, porque Jimmy Santi, que también conoce a Yola Polastri, ha podido vivir estas épocas maravillosas, en la cual, lamentablemente, teniendo la imagen de la clínica Delgado, donde se ha internado en este momento Yola Polastri, con un infarto cerebral. Lo que se cuenta, y se puede dar de comunicación, es que ella se habría caído en las escaleras de su casa, y hace tres días tenía dolor de cabeza. Hasta ya no aguantar más, y caer en UCI, en cuidados intensivos. En este momento, lo que han confirmado los médicos, es que tendría un infarto cerebral. Lo que muchos conocen, lo que sería este infarto cerebral, es que podría despertar, o como no podría hacerlo, querido Jimmy. Claro, no tenemos seguridad de nada, porque no es una noticia dada con certeza, ¿no? Todos especulamos un poco, porque todos la queremos. Y lo que pido a Dios, que yo anoche he estado rezando por ella, como mucha gente, cadena de oración, es que ojalá que Dios nos la devuelva bien. Hablábamos y mirábamos las canciones, Ginny y Jimmy, veíamos el rostro de Yola Polastri, tan dulce, ¿no? Tan linda ella, sí es cierto. Encantadora y pegajosa, porque tú y yo estábamos acá moviéndonos, sin querer queriendo. Exacto. ¿Pero qué te parece si recorramos, recordamos un poco más de esos musicales que se han vuelto íconos, de esa época, y además, Yola Polastri es un ícono ya. La gallina turuleca, la que ha unido generaciones tras generaciones, hasta mi hija la canta, la gallina turuleca. Vamos a escucharla, adelante. Vamos a ver, a ver. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Dejala la pobrecita, déjala que ponga diez. No, dejala la gallinita, es para la pobrecita, déjala que ponga diez. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? La gallina turuleca, ¿no? Un clásico. Es que lindo. Desde ahora en los jardines, la cantan. Pero miren la producción. Hermosa, hablábamos de eso, claro. Miren qué producción de hace 30, 40 años. Pero una imaginación espectacular. Esa producción es la que tiene que rezar ahora la televisión también. Claro, pues por favor. Miren cómo sacaban los huevos de la gallina. Los displazaban. Yo la polazo y con esos movimientos, ¿no? Los huevos con piernas, ¿está bien? Sí, huevos. La gallina turuleca, la saquería, yo la polazo. Y ese ángel, ese ángel que no cualquiera lo tiene para la televisión. Para hacer televisión, querido, hay que tener ángel. Enamoramiento con las cámaras y ángel con el público. Encantadora, yo la polazo. Era encantadora, sí. Por donde la vieras, era linda, hermosa. Y jalaba a los niños, pero con una manera hechizante. Pero hay más todavía que debemos recordar a yo la polazo. Yo estoy encantada, recordándonos. Yo también, estoy recordando. Porque en América, el Canal América Televisión, también ella estuvo como presentadora de televisión, tuvo su programa. ¿Con qué canción Yola Polastria arrancaba de su programa? La banda de Hola Yola. Vamos a verlo. Somos un grupo muy alegre, tengo mi bandereta y hacemos un programa. Juntos formamos una banda, la banda de Hola Yola y somos juguetones. Bueno, sorpresa, no me dices. Sonrisas y bailamos, cantamos mil canciones. Y esto, lo hacemos muy contentos, para que tengan todos un poco de alegría. Va la banda de Hola Yola, uno tras de otro en pila. Y la cintia va sonando una marcha muy alegre y muy decidida. Todos vamos a cantar con la gente que quiera acompañarnos. Somos un grupo muy alegre. La banda de Hola Yola, ¿no? Qué lindo, ¿no? Oye, la creatividad que tenían para hacer estos programas así, pero ella era una terca y una metiche, porque ella decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y se lo hacía. Dirigía todo. Claro, ella dirigía también, los programas eran a base de lo que le decían que iba a hacer, pero ella creaba lo suyo. Ajá. Claro. Era importante porque muchos artistas exitosos a nivel mundial son directores de su propia producción, porque los únicos que se entienden son ellos, ¿no? Pero en ese tiempo no era así, y ella lo hacía. Y lo hacía. Estaba adelantada la época. Y justamente viendo imágenes en pantalla de Yola Polastri en América Televisión, esa canción se volvió un ícono de entrada de su programa, bailando con la pancarta. Además, la burbujita, la burbujita con la peluca de colores, que hasta ahora ha quedado, ¿no? Es cierto, es cierto. Y los huevos con patas. Ah, los huevos con patas. Ay, qué lindo. La gallina. La gallina turuleca. ¿Me puedes poner un poquito la gallina turuleca, un poquito? Oye, es que esa yo también desde el jardín la he bailado, en el jardín. Claro. Sí. Y ahora mi hija también la baila. Mira, mira, te lo veo. Ahí está. ¡Uh, uh! La gallina turuleca. Eso. Esta lucha te da la gallina turuleca. Esta lucha te da la gallina turuleca. ¡Epa! ¡Qué viva Yola Polastri! ¡Qué viva! ¡Aplárese con la Yola, que viva! ¡Qué viva Polastri! Claro. Es el americanito, ¿no? Un mini, un mini noticiero. Pero justo hablando de él y de todo lo que seguramente recuerda maravillosamente de Yola Polastri, que habló con nosotros y nos mandó y le mandó el siguiente mensaje a Yola Polastri. Vamos a escuchar. Escuchemos, escuchemos. Yo estoy súper pendiente de lo que está pasando con ella. A través de la familia hay un grupo que tenemos nosotros por el chat de las, que se llama Burbujitas, de todos los tiempos. Entonces, voy a mantenerme un poquito al margen de eso. Voy a ver cómo está ella realmente, cómo se encuentra ella realmente. Pero sí estoy súper pendiente del estado de salud de Yola. Lo único que tenemos claro es que todo está reservado y es la familia, me parece, la encargada de, digamos, que recibir la información directa, ¿no? Es lo que dice Juan Carlos Orderique, quien era parte de esta secuencia dentro del programa de Yola Polastri y el americanito, ¿no? Claro, el americanito, ¿no? El griguito. Donde hacían un mini noticiero, mira. Mira tú, mira cómo es la vida, ¿no? Y ahora Carlos Orderique trabaja en América, es un conductor deportivo, informa. Mira tú. Y en la vida es así, ¿cuántos artistas han salido de la burbujas, no? Ella podía percibir que el chiquito iba a servir para eso. Jorge Benavides también ha estado. También, claro. Alberto Bengolea. Veigolea también, sí, claro. O sea, de verdad, ¿qué? Pinasco también, creo, ¿no? Pinasco. Pinasco y también Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, ahí está, sí, lo hemos visto en el México. De verdad, qué maravilla. Se me escalapele el cuerpo de tremenda historia de Yola Polastri, de verdad. Qué barbaridad. Ahí está, mira, Pablo Guerrero. Mira, Pablo Guerrero, chiquito, qué hermoso. Estaba como, sin imaginar la estrella del fútbol que iba a ser. Ahí está Pablo Guerrero con Yola Polastri. Repito, Yola Polastri en este momento, señores, estamos hablando de ella. Y toda la carrera maravillosa que ha podido crear desde esa época donde muchos de 45, 50, 60 años, 65, 35, y en la época mía, mi generación... Y mira tú, mira tú, hemos empezado tu programa con una tristeza tremenda. Y como tú tan solo verla, tan solo verla ella, nos levanta el ánimo, nos vuelve a tirar para atrás. Es verdad, es verdad. Hasta hemos bailado la gallina truleta. Pero vamos a irnos justamente al lado con Mariluz Aranda. Desde la clínica Delgado se encuentra ella en este momento en Miraflores informándonos la salud actual. Hasta este minuto, segundo, de cómo va Yola Polastri y la información que se tiene a esta hora. Buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Lady. Estamos desde los exteriores de la clínica Delgado en el distrito de Miraflores. Hay gran hermetismo. Luego que el día de ayer su hermano, Augusto Polastri, haya dado a conocer esta triste información. Un infarto cerebral por la cual nuestra querida ícono de tantas generaciones, la reina de los niños, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. En los exteriores de ese lugar también podemos evidenciar la presencia de varios medios de comunicación. Hay que destacar, Lady, que hasta el momento Yola Polastri no puede recibir ninguna visita debido a su delicada situación de salud. Hay algunos, incluso, seguidores que han llegado, que van llegando también. Y hay también esta parte de la preocupación por parte de todos los millones de peruanos. ¿Cuánto no hemos crecido con sus más exitosas canciones? Por el momento, lo que estamos evidenciando, Lady, es estar a la expectativa de cualquier situación, de que algún familiar pueda llegar hasta este punto de la clínica Delgado en Miraflores. Aún no se conoce mayor información, pero lo que sí se sabe es que Yola Polastri tendrá un plazo de cinco días para saber si puede salir del lado de la observación del cuerpo médico. Esa es la información que se tiene desde los exteriores, Lady. Justamente, Mariluz, escuchándote y además sumando información dentro de lo que hasta el momento se sabe, es que Yola Polastri, para que llegue hasta este punto, en UCI, en la clínica Delgado en Miraflores, la comunicación de sus amigos alrededor, porque la tuvieron en su cumpleaños, compartieron hace poco el cumpleaños de Yola Polastri. Y la vieron ustedes. Claro, estaba alegre, feliz. La viste, ¿cómo la viste en ese momento? Yo la vi bien, la vi un poquito hinchadita, la mujer estaba tomando algunas pastillas, me dijiste medicamento, pero se veía muy alegre. Claro, después de este cumpleaños se dice que Yola Polastri se cae en las escaleras de su vivienda, ella no le hace caso a esa caída, comienzan los dolores en la cabeza y los moletones que tenía en la pierna comenzaron, digamos también, a causarle dolor. Llega a la clínica en estado, ya terrible, directamente a cuidados intensivos y ahora tendría un infarto cerebral. Algo que, sin ser médico, Jimmy, sabemos que es difícil. Sabemos lo difícil que es. Esperemos que la gloria del señor le haya dado un pequeño infarto, porque mi hermana lo tuvo y se recuperó en ocho meses. Ojalá que ella también, ¿no? Mariluz, quédate ahí, por favor, para que nos continúes informando, de repente algún médico pueda salir a hablar con los periodistas que están afuera, ¿no? De la clínica o el hermano, en todo caso, pueda dar alguna declaración hasta el momento sobre lo que viene enfrentando Yola Polastri con 74 años, con un infarto cerebral en este momento, señores. Porque vamos a hablar justamente de ese infarto cerebral. ¿Qué es un infarto cerebral? Si realmente Yola Polastri puede levantarse de la cama UCI. Estamos con el doctor Marco Almerí, cardiólogo y experto en gestión de políticas públicas, para que nos pueda ayudar a tener claro el estado de salud de Yola Polastri. Si realmente despertará o no, o quedará con secuelas. Primero, buenas tardes, doctor Marco. Gracias por estar enlazado. Doctor, ¿qué es un infarto cerebral? Ocurre cuando una arteria cerebral, de las muchas que tenemos en el cerebro, ya sea que se tapa, se obstruye con un trombo, un coágulo, y a eso lo llamamos infarto cerebral del tipo isquémico, o cuando esta arteria se rompe y, por tanto, sale la sangre, se mezcla con la masa encefálica, y a eso lo llamamos infarto cerebral del tipo hemorrágico. Ambos ponen en peligro la vida, ambos son una absoluta emergencia, ambos son una situación muy delicada, muy grave para cualquier persona, pero más para quienes tienen factores de riesgo, mayores de 65 años, como en este caso, hipertensión arterial, como en este caso, lamentablemente ella es una hipertensa ya con bastante tiempo. También el fumar condiciona la aparición de este infarto cerebral, el sobrepeso, obesidad, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, y otros son condicionantes para que pueda aparecer este infarto cerebral, que hay que decirlo también, en todo el planeta, las enfermedades cardiovasculares en las que está incluido el infarto cerebral son la primera causa de muerte en el mundo. Ay, Dios mío. Justamente, doctor, hablando de las enfermedades de Yola Polastri, que habría provocado este infarto cerebral en ella, es que nosotros hemos preparado a lo largo de toda su trayectoria, de su vida, después de estar en televisión, de enamorar a tantas personas a nivel nacional y además mundial, porque su nombre recorrió también el mundo como tiene que ser y como se lo merece ella hasta ahora. Es que Yola Polastri sufrió, padeció de muchas enfermedades a lo largo de su vida, vamos a conocer cuáles fueron. Adelante. Yola Polastri, animadora infantil, actriz, cantautora, productora, coreógrafa, con más de 50 años de trayectoria exitosa, se encuentra luchando por su vida y la unidad de cuidados intensivos. Un infarto cerebral es una emergencia máxima, es una situación médica en la que la vida del paciente corre peligro. Un infarto cerebral ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre con oxígeno. Esta situación de Yola Polastri es una situación muy delicada. No es la primera vez que la reina de los niños atraviesa por una complicada situación de salud. A continuación, recuento de las enfermedades que padeció. Con tan solo 7 años, Yolanda Piedad Polastri creció con el temor de una amenaza de muerte a causa de una neumonía incurable que logró superar gracias a su carisma y radiante energía. En la feria de Cepillín me encontré un acordeón. ¡Bom, bom, el acordeón! Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Los problemas no acabaron, pues a los 22 años, con una carrera en la televisión, se le diagnosticó hipertensión, que con el tiempo pudo controlar. Pasaban los años y la chica de la tele continuaba vigente en el ámbito artístico. ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? ¿A lo quién llama para acá? Pues ya era un símbolo para millones de peruanos. Sin embargo, terminaba recayendo por alguna enfermedad, pues a sus 40 años, casi pierde la vista a causa de un parásito. Afortunadamente, pudo recuperarse tras un arduo tratamiento. Lo peor vino en el 2018. En el año 2018, le fue diagnosticada a Yola Polastri un aneurisma cerebral. En ese momento fue embolizado. Ese es su tratamiento. Nuestra querida reina de las burbujitas y muñecas ahora necesita de todas nuestras oraciones, pues un infarto cerebral la coloca en una situación de riesgo. Compartimos mucho la preocupación y la tristeza de ver a Yola Polastri ahora, digamos, en esta situación o de sentir todo lo que la familia también estaría atravesando. Absoluto. Y además tiene un currículum de enfermedades bien fuerte. Tuvo diabetes. Mira, yo no sabía. Tuvo aneurisma. Aneurisma. Hipertensión. A los 22 años hipertensión. Una niña. Justamente el doctor Marco Almerí, cardiólogo y experto en gestión en políticas públicas. Y creo que tenía un poquito de gordura últimamente. También es malo, creo. Digamos, balancear la salud de obesidad, ¿no? Pero justamente vamos a hablar con el doctor Marco. Usted mencionó el aneurisma que de repente va encaminado o va de la mano con el infarto cerebral. Doctor, ¿podría ser? Sí, hay una relación entre la presencia de un aneurisma cerebral y un infarto cerebral del tipo hemorrágico, que es el más catastrófico. Pero tu invitado, muy bien, decía hace un momento que ya sea que esto le ocurra a una arteria grande o una arteria pequeña, igual se llama infarto cerebral. Pero las escuelas no son las mismas. Porque si esto ha ocurrido en una arteria cerebral de tamaño, de calibre meditano, es catastrófico. Porque la cantidad de miles o millones de neuronas que se han quedado sin aporte de sangre y con oxígeno van a morir. Porque la neurona solamente espera cinco minutos para poder luego morir. En cambio, si lo que se ha cerrado es una arteria cerebral pequeñita que irriga un pequeño, seguramente las escuelas son mínimas o no las hay. Eso es lo que nosotros estamos esperando de los estudios que seguramente le han hecho para saber si va a haber secuelas o no, qué va a pasar con ella en el futuro. Porque fíjense, en el hospital nosotros tenemos de todo. Es decir, hay personas que después de un infarto cerebral, la mitad del cuerpo ya no le obedece. Eso se llama hemiplegia. Y hay otras personas que la mitad de su cuerpo le obedecen, pero de manera débil. Tiene una fuerza muscular muy débil. Doctor, nosotros sabemos que tiene cuatro días sin despertar. ¿Eso se podría alargar? Sí, claro, porque eso se llama coma inducido farmacológicamente con el propósito de esperar que desinflame la masa encefálica, que producto de este infarto cerebral se inflame. Hay que recordar que la caja cránea no tiene a dónde expandirse. Pero también en Yola durante toda esta época de su vida, a lo largo de su vida, desde los 22 años con distintas enfermedades, tuvo anemia, hipertensión, aneurisma, ahora el infarto cerebral, ha pasado por muchas situaciones complicadas. La operaron de la vista con un parásito que le habría ingresado. Yola Polástico, 74 años. Bastante fuerte ha sido. Muy fuerte, una mujer muy fuerte, doctor Almerí. Sí, muy fuerte, porque fíjese usted que a pesar de tener todos estos factores de riesgo que son muy delicados, esto de tener hipertensión arterial desde los 22 años, imagínese, más de 50 años con hipertensión arterial, con toda seguridad lo lleva, no solamente a problemas vasculares cerebrales, también coronarios. Entonces es una persona que ha estado luchando con muchas enfermedades para sostenerse y seguir haciendo sus actividades como lo hemos visto en los últimos meses. Esperemos realmente, doctor, que la siguiente noticia es unos minutos, que nuestra reportera se encuentra afuera de la clínica con mucha prensa nacional e internacional que está a la espera de que salga el hermano o algún doctor a dar un tipo de comunicación o conferencia de prensa para que nos comunique exactamente qué ha sucedido con este infarto cerebral si realmente hay una esperanza de que ella despertara y pueda quedar bien también. Quiero agradecerle, doctor Marco Almerí, cardiólogo y experto en gestiones de políticas públicas, porque siempre es bueno escucharlo, doctor, usted con su sabiduría y sus estudios nos ha puesto claro lo que es un infarto cerebral. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo, doctor. Gracias, doctor Marco. Jimmy, y hablando de las enfermedades, de todo lo que ella viene pasando, enfrentando, atravesando, es que también merece que sigamos recordándola con alegría, a pesar de que ella sigue luchando por su vida y aquí estamos para seguir alentándola. Pero hay una canción que también se volvió un ícono y que todos aún la bailamos, el merenguito, el merenguito. Ah, claro, la queremos escuchar, sí, cómo no. Ay, tú lo bailas, veras que es bien bonito, lo baila Juanquito, merenguito bonito, lo goza pañito, merenguito bonito, lo bailan mis amigos, merenguito bonito, lo baila todo el mundo, merenguito bonito. Merenguito, 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 merenguito. Yo, la Polatrix, no solo era la gallina taruleca, era también el merenguito. Y me da cuenta que ella no solo enfatizaba sus canciones infantiles, solo el niño, sino también que pensaba de repente que el papá bailara el merenguito con el hijo. Todo el mundo, se contagiaba. Se contagiaba. Espera, un poquito más, vamos a escuchar, mire. Mirá. Y los pasitos, ¿está? El pasito, el pasito. Ahí está. Eso. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Adentro. Jimmy, tenemos que bailar. Así. Eso. No, pero... Estamos duros. Como burbujitas, nos quedamos conduciéndonos. Yola Polastri. Qué barbaridad. Cuatro años, de verdad. Hasta la gente mayor como yo se anima a bailar con Yola Polastri, recordándome los buenos tiempos. Yo la conocí muy joven. Soy mayor que ella, unos años. Pero siempre me gustó ella, siempre hice un programa y siempre bailé con ella. Oye, escúchame, ¿te acuerdas de esa canción de Capitán de los Mares? Esa canción. Claro. ¿La tenemos, señor director? Vamos a escucharla, porque también queremos bailarla. Al Capitán de los Siete Mares. Ahí está. Ahí está. Eso. Soy Capitán, soy Capitán, mi timonero, mi barco marinero. Oye, los pasos, ¿no? Los pasos, claro. Era todo. Eso. En el mar, en el mar, en el mar, en el mar, que lindo es navegar. En el mar, en el mar, en el mar, que lindo es navegar. Atlántico. 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 Miren, enseñando, ¿ah? Claro. Dime, 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 ti te raro. Yola Polasti. En cada música, y ahora escucho, digamos, muy, mucho más atenta, cada letra. No solo era bailar, disfrutar, disfrutar. Pero era contagiante. Enseñar. Enseñar, claro. Han salido muchos chicos que bailan, han salido muchos chicos que son artistas, locutores, y de todo, han tenido un enjambre de personas que han nacido con Yola Polasti. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Una vista completa. Claro. Pero nos vamos de inmediato, en este momento, con Mariluz Aranda, que se encuentra afuera de la clínica internacional, donde se encuentra internada en UCI. Sí, ¿vamos? Ah, en la clínica, perdóname, en la clínica Delgado, de Miraflores. Se encuentra con unas personas, cuéntame, ¿quiénes han llegado? Burbujitas, Mariluz, cuéntame. Leidy, exactamente, aquí en los exteriores, nada más detrás de mí, a la imitadora de Yola Polastri y sus muñequitas. Estamos hablando de Marisol Valera, que tantos años viene interpretando todos los éxitos de nuestra querida reina de los niños. ¿Cuántos años? Imagínate, ¿qué están haciendo aquí? Vamos a regresar más adelante, Leidy. Ok, ok, Mariluz, quédate ahí, además también esperando todavía información concreta sobre el hermano de Yola Polastri, que seguramente en cualquier minuto sale a poder la declaración y los médicos, porque el Perú quiere saber la salud de Yola Polastri. Todos queremos saber cómo está Yolita, claro. Todos queremos saber. Por el momento nos queda nomás rogar por ella y rezar, orar, y desearle toda la atención del mundo, porque en este momento nos van a dar la noticia. Me tengo que ir a un corte, querido Jimmy, te quedas conmigo todavía. ¿No te quedas conmigo todavía? Quédate conmigo porque me voy a un corte, querido Jimmy Santi, artista, él acá, amigo de Yola Polastri, hablando y orando por ella, y además también dándole fuerza a la familia, que seguramente no la está pasando bien. Seguro. Que tiene que saber que todo un país está y desea que Yola Polastri se recupere y se levante de esa cama, como muchas veces lo ha hecho con distintas enfermedades. 74 años esta mujer ya ha demostrado ser valiente, luchona, y una vez más también saldrá de esta situación. Pero además, regreso con Chechito. Ya está con nosotros Chechito, ¿no? Para hablar de todo, ¿no? Extorsiones, situaciones que ha enfrentado, ¿no? Su nueva orquesta, todo lo que viene preparando para su carrera, el gran Chechito. Vamos a bailar también con él, ¿ah? Tras el corte volvemos con más, señores. No se vayan. No se vayan. Por favor, ¿quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, de un gringo portugués, el dueño de un abasto para decirte que no hay más café. El teléfono es una necesidad. Llamada tras llamada. Y bla, 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 bla. El teléfono es una necesidad. Llamada tras llamada. Y bla, 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 bla. Rin, rin, rin. Aló, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? ¡Dilo fuerte! Llega gracias a... Para cualquier desafío con el inodoro, usa Harpy. Este jueves en Walker, Texas Ranger. Tengo un contenedor lleno de computadoras electrónicos. Un camionero desaparecerá junto a la carga que transportaba. ¡Sal de ahí! Acaban de hablarme de la compañía. Dicen que Bobby no entregó la carga. Ahora pise el freno con delicadeza. Y Walker junto a Trivet tendrán que trabajar de incógnito para resolver el caso. ¡No! Walker, Texas Ranger. Este jueves a las 6 y 30 de la tarde y solo en Panamericana. Inmediatamente después... En verdad te digo que esta misma noche... ...antes de que cante el gallo... ...tres veces tú me negarás. ¡Jesús! Uno, dos. Bueno, ya, arranca. ¡Para! ¿Mike? Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lejía. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probar limpiando con Harpy? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpy. En este Día de la Madre, nosotros ponemos el 50% de ese es el pro que mamá tanto quiere. Llévatelo con 12 cuotas. Delivery gratis. Y no dejes pasar esta oportunidad de engreírla con un regalazo. ¡Feliz día, mamá! Movistar. La hora está hecha para creer. Porque cada entrenamiento. Cada compra segura. Cada esfuerzo. Fueron los pasos que le permitieron alcanzar su meta. Si lo crees, hazlo. Con Vista, da un paso más cerca de lo que quieres. Nosotras buenas noches con nueva tecnología Max Curve. Olvídate de las manchas. De usar triple calzón. Y de cambiarte de toalla a las 3 de la mañana. La nueva tecnología Max Curve tiene 3 zonas de máxima absorción. Máximo ajuste para que te muevas como quieras. Noches sin interrupciones con nosotras. Buenas noches. Baqueteo, 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 baqueteo. Baqueteo y saboreo en todo lo que deseo. En la compu, escribiendo. Baquet, baquet, baquet. Baqueteo, 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 baqueteo. Baqueteo, saboreo todo esto. Baqueteo, 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 baqueteo. ¡Bueno, baqueteo! ¡Bueno, baqueteo! Nueva gelatina de sabores Yoppi. Listas para comer donde quieras. ¡Yoppis! Gelatinas de sabores Yoppi. Siempre durita en tu lonchera. Y también prueba las nuevas bebidas Yoppi. Sabor chocolate y sabor avena. A un sol sin cuenta. Mientras haces crecer tu negocio, ¿quién se queda en casa? Al fin tengo mi negocio propio, pero no puedo dejar de preocuparme por lo que sucede en casa mientras no estoy. Berisur te entiende y por eso ha desarrollado el sistema Cero Visión, que dificulta la visibilidad del ladrón y protege tu casa ante intentos de robo. Y es que tú sabes lo que necesitas y Berisur sabe cómo proteger. Comunícate al 0801 0505. Uno, dos. Bueno, ya, arranca. ¡Para! Mike, van a hacer el video con el nodo o con manchas de sarro. Pero si siempre uso lejía. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Jarpec? Que llegue a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Jarpec. Dos hermanas completamente diferentes. Luna, alocada y divertida. Y Rubí, la hija y novia perfecta. Pero el destino tiene otros planes. ¡Runa, ya pasa! Ahora, ella tomará su lugar. Todos creen que soy Rubí. Se reconstruye en mi rostro la perfección. Si logro que hagan eso, yo podré vivir su vida. Muy pronto. El Anillo de Rubí. Otra exitosa producción coreana. Aquí, en Panamericana. La gallina turuleca leyó la polaz de una mujer, emprendedora, directora, coreógrafa, presentadora de televisión, dueña de la puesta en escena de sus producciones, Jimmy Santiago. Todo de la parte de ella. Tú has conocido mucho de ella. Mucho de ella. Y has estado la última vez prácticamente que ha hecho público su presencia en sus 20 años, ¿no? Claro, en su cumpleaños, claro. Y aparte, pues, se iba a su casa allá en La Molina. Ajá. Muchas veces se ha ido y hemos compartido momentos bonitos con sus niños. Recordando. Recordando. A vos que ella tenía sus burbujitas, ¿no? Claro, tenía todavía niños de por ahí que eran sus burbujitas. Y hablando del cumpleaños de Jona Polastri, muchos artistas muy cercanos a ella asistieron, como Jimmy Santi, artista también, que tiene una gran trayectoria. ¿Y quién no conoce las canciones de Jimmy Santi? Ay, amiga. Mucha Jona Polastri, mucha trayectoria que contagia. Yo siempre he dicho que para mí es un lujo cada vez que Jimmy tiene la oportunidad de estar en el programa, porque tendría que ser un lujo tenerte. Y ahora te comprometo que vayas a celebrar mis 60 años en la estación de Barranco, el 25 de julio. Ahí está. Espero que estés. Pero justamente hablando del cumpleaños de Jona Polastri, Carlos Cacho subió a sus redes parte de esta celebración donde muchos compartieron con ella y que ese día, prácticamente antes de estar en UCI, la última vez que públicamente se le pudo ver a Jona Polastri. Adelante. Me siento tan apenado por la noticia y el momento tan delicado que está pasando a mi amadísima Jona Polastri, la única y verdadera reina de los niños. Este video pertenece a su último cumpleaños en el mes de febrero, en donde se reunió con su familia y sus amigos más cercanos. Ahí podemos ver a Sonia Oquendo, a mi hermano de toda la vida, Torrey. Fue una fiesta realmente llena de anécdotas y expresiones de cariño entre los asistentes. Le pido a Dios que le dé fortaleza para superar este momento. Que los peruanos nos unamos en una sola energía y sentimiento para darle a nuestra adorada Yola toda la fuerza que necesita para librar esta nueva batalla que atraviesa. Soy un hombre de fe y creo en Cristo. Fuerza, Yola es lo que pone Carlos Cacho en la descripción de todo un texto dedicado a su gran amiga Yola Polastri que compartió el cumpleaños que fue prácticamente la última vez que se le vio a Yola Polastri. Yola Polastri muy pocas veces se dejaba ver solamente en oportunidades ocasionales. Ella ha cuidado mucho su trayectoria, su imagen, su trabajo. Por eso se caracteriza la personalidad de esta mujer. Pero vamos a continuar hablando de este tema con Jimmy y Santi. Además, también continuar desde las afueras de la clínica Delgado, donde se encuentra Mariluz Aranda a la espera de que el hermano Yola Polastri junto con mucha prensa nacional e internacional esperando alguna respuesta de los médicos para que nos comuniquen el estado actual o de repente, digo yo, no sé, una pronta recuperación esperada tal y como podría pasar tal y lo dice el doctor Marco Almerino o como que no, que podría ser terrible, ¿no? En unos instantes vamos a hablar más del tema y regresaremos a la clínica. Seguimos esperando, van a salir los médicos, el hermano Yola Polastri también, ¿no? Y los fans, porque han llegado fans afuera de la clínica Delgado, fans, burbujitas, para alentar, para dar fuerza, para orar por la salud de Yola Polastri. Porque ahora, señores, vamos a cambiar de tema en unos segundos, porque tengo que preguntarle a todas las amas de casa que nos están mirando si en su día a día no les gustaría contar con utensilios de buena calidad, ollas para poder cocinar sus ricos almuerzos para toda la familia. Pues hoy nos acompaña Anilier para hablarnos sobre un maravilloso producto. Bienvenido, buenas tardes, querido Anilier. Lady, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un día más de nuevo contigo en este programa tan increíble. Hablando de las buenas recomendaciones de las mamitas, de nosotros también, de los hombres que por ahí a veces le metemos una que otra mano a la comida en la casa, pero lo más adecuado es hablar siempre del material fundamental para preparar los alimentos y es el acero quirúrgico. Hoy me gustaría hablar de cómo pasó este proceso, ¿no? Nosotros recuerda, Lady, que bueno, siempre habíamos escuchado el acero quirúrgico en los bisturí, ¿no? Cuando los doctores realizan cirugías y tratamientos estéticos. Y fue un proceso bastante complejo lograr adaptar esta pequeña parte de un bisturí a toda una pieza como lo es una olla. Y imagínate hoy tener un juego de ollas completo como el que estamos trayendo, que es de 22 piezas. Es un juego hermoso, es un juego completo. Qué ojo, hay muchas personas que me dicen, Anilier, es bastante grande, me va a faltar espacio, de repente tengo una cocina de cuatro quemadores, pero hoy usted puede cocinar incluso con estas ollas de manera profesional en torre. Poner una encima de la otra hasta poner tres y puede cocinar su arrocito, su proteína, su ensalada al vapor, lo que usted desee, Lady. Qué maravilla, pero justo, querido Anilier, hablando de estas maravillosas ollas, ¿por qué es importante que se cocinen nuestros alimentos en ollas de acero quirúrgico? Claro que sí, fundamental. Conserva los nutrientes de los alimentos, no los contamina con plomo, porque hay que recordar que el aluminio, bueno, principalmente el aluminio, Lady, está comprobado. Ya hay estudios que demuestran que cuando calienta, cuando empieza el punto de ebullición, libera plomo, y el plomo nocivo para la salud de los seres humanos. Cuando entra en contacto con la sangre, es perjudicial, poco a poco. Ojo, esto no se ve en meses, a veces no se nota ni siquiera en años, pero cuando ya tienes la úlcera, cuando ya tienes el gastritis, o incluso el Alzheimer, que también te da porque caduca las células de nuestro organismo, es nocivo. Así que usted hoy tiene que evitarlo. Es momento de renovarlo. Los estudios han demostrado que el aluminio es contaminante y no debemos tenerlo. Pero hay un dato importantísimo, y es que las ollas de acero quirúrgico de Promo TV son las más utilizadas en países del primer mundo. ¿Por qué, Anilier? Claro que sí. Bueno, y no yéndonos tanto en los países del primer mundo, en Latinoamérica, ahora ya pues se está volviendo la tendencia, ¿no? De que el acero quirúrgico es el material que nosotros debemos tener. Aparte de la salud, porque también son estéticamente hermosas, Leigh, puedes cocinar de manera profesional. Vienen con termocontrol también incluido en la tapa, que te permite ver la temperatura de los alimentos para que no se te queme, para que pueda quedar en el punto ideal que necesitamos, y sobre todo también que la tecnología europea te permite que se adapten a cualquier cocina, a gas de inducción, eléctricas, así que ya basta de que comprabas un juego nuevo de ollas, tenías que cambiar de cocina. Ahora no, las ollas se adaptan a la cocina que tú tengas. ¡Qué maravilla! Pero Promo TV nos trae una promoción increíble, querido Anilier, con este producto maravilloso para todas las damas de casa. ¿Cuál es la promoción? Claro que sí. Por supuesto, vamos a dar este juego completo, recuerden que es de 22 piezas, amigos. Termocontrol, cualquier tipo de cocina se adapta. Son 22 piezas completas, accesorios, ollas de diferentes litrajes, un sartén espectacular, también de 24 centímetros, bastante grande. Hoy vamos a dar a 30 personas, 30 personas que empiecen a marcar en este momento al 922-681-322. Se van a llevar el juego completo de las 22 piezas, en tan solo 950 soles, Lady. ¡Ah! 950 soles. Y como nunca venimos con las manos vacías, aparte de las 22 piezas, hoy te estás llevando también un juego de cuchillos profesional, color pastel, muy hermoso, tienen un filo increíble de 6 piezas extras. O sea que en total, hoy te llevas a la comodidad de tu casa, 28 piezas, por tan solo 950 soles. Y es sencillo, usted solamente marca, el número te sirve para WhatsApp también, si quieres más fotos, más detalles. Y recuerda, el envío totalmente gratis, domicilio, trabajo, donde tú quieras, vamos y te entregamos el producto. Me encanta, y tengo que agradecerte, querida Nidier, porque siempre nos traes lo mejor pensando en la familia peruana, en economía, en salud, en material, en calidad, como tiene que ser, querido Nidier. Gracias. Así es. Que llame a los números que están en pantalla, llame ahorita, siga llamando, siga llamando, para que pueda llevarse la mejor promoción que nos trae Nidier y Promo TV. Gracias, Nidier, te queda bonito el naranja, querido amigo. A ti, muchísimas gracias, Lady. Seguimos en contacto, y ustedes sigan marcando, y aprovechen esta promoción increíble. Gracias, Nidier. Nosotros nos vamos de inmediato, señores, hasta la Clínica Delgado y Miraflores, donde se encuentra Marilu Saranda, nuestra reportera, ya con fans que se han asomado a la clínica, para poder darle fuerza a Yola Polazzi, fans, burmujitas, además a la espera de que el hermano Yola Polazzi pueda pronunciarse, y prensa, fuera de la Clínica Delgado, nacional, internacional. Esperemos que los médicos de la clínica, dejen una conferencia, también para saber qué exactamente tiene Yola Polazzi, prensa de que se ha dicho que es un infarto cerebral, y qué esperanza nos da de su mejoría. Vuelvo contigo, Marilu, cuéntanos. Exactamente, Lady, aquí han llegado algunos seguidores de nuestra querida Yola Polazzi, que hoy lucha por su vida, al interior de la Clínica Delgado. Mira nada más, caracterizados, como puedes observar, vamos a preguntar, ¿a qué se debe de la presencia? ¿Qué han venido a hacer exactamente? Sara, es en vivo, Radilio Fuerte. Muy buenas tardes, hola Lady, ¿cómo estás? Hola a todo el público. Realmente para mí, esta noticia, que me enteré, yo el día de ayer, para mí fue muy dura, Yola se ha portado muy bien conmigo, durante mi participación en el programa, y realmente estoy aquí esperando una pronta recuperación para ella, invoco a todas las personas que están viendo en estos momentos el programa de Lady, y lo fuerte, que por favor nos acompañen con una oración para la pronta recuperación de Yola. Yola es un personaje icónico que todo el Perú ama, ella se ha ganado el corazón de todo el Perú, niños y grandes, yo desde pequeña he tenido los discos de vinilo, escuchando siempre las canciones de Yola, y con mucho orgullo me siento de estar aquí, robándole a Dios, que pronto mejore Yola. Justamente, Marilu, escuchando, escuchando a las seguidoras, y también a las burbujitas, de esta manera su sentir, y pedir oración para Yola Polastri, creo que se suma, querido Jimmy, a todo lo que el Perú quiere en este momento, que oremos por Yola Polastri. Mucho hay que orar por ella, y te digo, habrán imitadoras, pero nunca serán como ella, porque siempre las segundas partes no fueron buenas, pero esta niña ha estado apadrinada por ella, ¿no? A madrinada. La madrinó, la ayudó. Entonces ella será la mejor de las imitadoras. Hay varias, y lo hace magnífico. No la he visto, pero... No sé si Mariluz pueda ella quizá, cantarnos alguna estrofa, de alguna canción de Yola Polastri, en su personaje, ¿no? Sabemos que Yola Polastri la ayudó, la apoyó mucho dentro de este concurso. Qué bonito. ¿No? ¿Podría ella de repente cantarnos algún poquito de la gallina turuleca, de eco, no lo sé? O el telefonito. ¿Me quieres escuchar hoy? Bueno. No quiero soltar algunos gallos, Leidy. Estoy informando. Vamos, ¿qué importa? Entonces, canta la gallina turuleca entonces, mija. A ver, la gallina... A ver, ya, vamos, entonces la cuenta de tres. A ver, también aquí los seguidores, si me pueden animar, me pueden animar, a ver. Marilu, con la cantante, que haga la cantante, Marilu, que haga la cantante. A ver, vamos. ¿Deseas la gallina turuleca? Ok. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bravo! A ella también le ponemos una buena puntuación, ¿verdad? Una buena puntuación. Marilu, quédate todavía con los fans, con la invitadora de Llora Polaz, y la Burbujita, porque nosotros vamos a continuar recordando ahora esa canción que la canto con mi hija, bailando, viendo en la televisión. ¿Cuál será? ¡Eco! 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 Vamos a verla. Vamos a verla, sí. Ahora te voy a cantar una canción para ti. ¡Eco! 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 ¡Eco, Eco! ¡Eco! 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 ¡Eco, bello! Es una canción que la escucho al cumpleaños. No solo infantiles, ¿sabes? No, no, no. De muchos adultos ahora que cantan y la colorea. Porque se recuerdan a Yola en su infancia, a los que estamos viejitos, nos acordamos de la canción que la queremos cantar. Además, recuerden que Yola emprendió también cantar en cumpleaños adultos. La contrataban para cumpleaños adultos. Es cierto, es cierto. Y recordaban estas épocas maravillosas, ¿no? Lindo, lindo todo. Obviamente, sin dejar nunca de trabajar. Pero hay otra canción. ¿Se acuerdan de la Feria de Cepillín? Esa me encantaba. Me encanta, me encanta. Vamos a escuchar más. Claro. Adelante. En la Feria de Cepillín me encontré un acordeón cuando baila acordeón chiquitín, chiquitín en la Feria de Cepillín. Chiquitín, chiquitín en la Feria de Cepillín. En la Feria de Cepillín me encontré una guitarra saratara en la guitarra bobo, bobo, el acordeón. Chiquitín, chiquitín en la Feria de Cepillín. Chiquitín, chiquitín en la Feria de Cepillín. En la Feria de Cepillín me encontré una trompeta Tú, tú, una trompeta, tara, tara, la guitarra, bombón, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín, en la feria de Cepillín, me encontré una batea, en la feria de Cepillín. Esta canción que ella, digamos, también nos trajo, llena de alegría, composiciones que también ella generó, y aparte toda la producción, era una mujer muy inteligente, es una mujer en todo caso, muy inteligente, es una mujer inteligente, que nos brindó y nos robó sonrisas, pero además, tiene la coreografía. La perfección de los niños, cómo podía llegar a los niños de esa manera, hacerla bailar así, las coreografías perfectas, ¿no? Parecen bailarines profesionales con ellas. Cada vuelta, el vestuario, toda la performance, la performance de lo que era este musical, ¿no? No, 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 se pierde ni una, se pierde, mira. Además, yo me quedo sorprendida, porque en estas épocas todavía no teníamos el HD, no había tanta tecnología, ¿no? No, por el fornario y todo eso. Pero miren cómo la producción tan ingeniosa, esas épocas de producir, ¿no? Con habilidad, con mucha creatividad, encontrar a la gallina turuleca disfrazada a los huevos con pierna, encontrar a Cepillín. Imaginaciones bellas. De verdad, eso, eso, ¿no? Pero vamos a irnos con Mariluz Aranda, que sigue y continúa ella en la Clínica Delgado, informándonos sobre la salud de Yola Polassi, ¿no? Estamos esperando, estamos esperando, Mariluz, que salgan los médicos o el hermano de Yola Polassi, que muchos medios de prensa están esperando alguna respuesta, información sobre lo que ya los doctores habrían dicho de este infarto cerebral que atravesaría Yola Polassi. Quédate ahí porque en unos segundos regreso contigo, ya que ahora, señores, vamos a hablar de enfermedades, de enfermedades que usted debe de saber, como por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está afectando la salud de muchas personas. Por eso, junto a Santa Natura, vamos a conocer un producto que nos ayudará a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a proteger nuestro páncreas de forma natural. Vamos a ver qué nos trae nuestra querida Janet Emanuel. Hoy día me quiero dirigir a ti especialmente porque en estos momentos miles de personas en el mundo están siendo diagnosticadas con un mal que se extiende en todos los países y este mal se llama diabetes. El tener niveles altos de azúcar en la sangre nos perjudica la vida. Primero la circulación se va a afectar, los riñones ya no funcionan, entonces tu sangre está envenenada y tienen que hacerte la limpieza de la sangre que es dolorosísima y te la tienen que hacer cada tres o cuatro días. Eso se llama diálisis y todo eso por no saber comer bien. Bien, nosotros en el Perú tenemos superalimentos para que tú estés saludable. Necesitamos una alimentación correcta, que nuestro páncreas que es el encargado de que no se acumule la glucosa en la sangre tiene que estar fortalecido. Y ahí viene un superalimento que se llama glucontrol de Santa Natura. ¿Y qué tiene glucontrol? Tiene primero esa raíz que se llama yacón. Es buenísimo para la salud de la familia entera y tiene un componente que se llama un nombre difícil, linulina, que hace esto que no se acumule la glucosa en la sangre. Pero no solamente eso, es un alimento prebiótico que hace que tus digestiones sean buenas y te ayuda definitivamente a limpiar el colon. Todo eso tiene yacón, es una maravilla. En los Andes del Perú crece una raíz también buenísima llamada pasuchaca. Es antioxidante, te da juventud y no solamente eso sino que protege el páncreas. Luego tenemos la canela. Hoy todo el mundo sabe que si quieres proteger tu páncreas tienes que consumir canela. Nuestro glucontrol tiene canela y tiene camu camus. Las frutas con mayor cantidad de vitamina C del mundo entero que va a hacer que todos estos nutrientes, los del yacón, los de la pasuchaca, los de la canela actúen correctamente en tu cuerpo. Pero este pan, para decirle no a la diabetes, tiene moringa, que tiene calcio, tiene hierro, tiene vitaminas, minerales que te dan mucha energía, te da juventud. También protege tu páncreas. Y tenemos nuestro concentrado de hojas de olivo. Necesitas mejorar tu circulación para que no venga la diabetes. Y ahí están las hojas de olivo, te ayuda contra la presión alta, contra el colesterol y además a un corazón fuerte. Nuestro concentrado de hojas de olivo. Y tenemos dos regalos sorpresas para ti. Un glucontrol y esta maravilla que se llama la miel de yacón. Con la miel de yacón vas a tener ese dulce delicioso, maravilloso, que ayuda a proteger tu páncreas. Y está de regalo aquí en Santa Natura. Ya ven en este momento, no dejen de llamar porque tienes todos estos superalimentos y estos superregalos. Recuerda, solo en Santa Natura. Gracias querida Yaneta y Manuel, trayéndolo mejor con Santa Natura. Me encuentro todavía con Jimmy Sante. Ya no me quiero ir. Me ha encantado tenerte esta tarde, querido amigo. Espero que me vuelvas a visitar. Claro que sí, cuando quieras nomás. De esas maravillosas trayectorias de distintos cantantes. Nuestra querida, la mía también. Que ya pronto vas a celebrar. Cuéntanos un poco. 60 años celebro de cantar el día 25 de julio en la estación de Barranco. Así que amigos, los espero ese día para celebrar mis 60 años de artista. ¿A qué empecé en este set? Acá. ¿Puedes tú creer? Dios mío, vamos a sentir. Tú ya estás comprometido y todos los amigos ya saben. En la estación de Barranco. Estación de Barranco el día 25 de julio. 25 de junio. Sí mi amor, te espero. Estaré ahí presente. Por supuesto. Quiero agradecerte por haber estado esta tarde. Que Dios te bendiga y que no sea la última vez que me visitas. Mi amor, una mujer tan linda como usted y tan inteligente. Pues cuando quiera me llaman. Gracias conmigo. Que Dios te bendiga. Gracias. Con permiso. Lindo tú. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Pero nosotros, señores, tenemos que ahora presentarles a un gran cantante que se ha robado el corazón de nuestro país, ¿no? El fan Bonnie de la chicha. Así lo han catalogado, ¿no? Tremendo talento, enamora cuando canta, encanta cuando está en un escenario. Ahora nuestro querido Sergio Romero, cantante conocido como Chechito, por primera vez nos visita el programa para contarnos de todo. Y hasta acá, esta tarde con nosotros, me tengo que ir a un corte, pero tras el corte Chechito nos hablará de las extorsiones, amenazas. Y ahora, de su nueva orquesta, ¿no? Su propia orquesta, Chechito. Me voy a un corte y regreso contigo. ¡Goleto! Si la diabetes te tiene fatigado, irritable, no ves bien, tienes náuseas, sobrepeso, adormecimientos y tus heridas no cicatrizan, alerta, necesitas controlar la glucosa. Te presentamos Glucontrol Santa Natura, la fórmula natural con Yacom, la raíz peruana y milagrosa que, junto a otros extractos de plantas medicinales, son la solución más efectiva contra la diabetes y sus efectos secundarios. Glucontrol Santa Natura, máxima potencia, gracias a su tecnología Bioserum de absorción inmediata, que permite que los componentes activos del Yacom ingresen al torrente sanguíneo en segundos, regulando desde el primer día los niveles de glucosa y la sangre. Glucontrol Santa Natura es increíble. En solo una semana bajaron mis niveles de glucosa. Glucontrol Santa Natura es una fórmula concentrada mínimamente procesada y sin contraindicaciones. Incluyéndola en tu dieta diaria, tus niveles de glucosa estarán normales para siempre. Mi piel mejoró. Ya no se me adormecen los pies ni las manos. Se calizaron las heridas. Glucontrol de Santa Natura cambió mi vida. No esperes más. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y empieza a controlar la glucosa y los síntomas de la diabetes. Para siempre con Glucontrol Santa Natura. Llama ahora al número que aparece en pantalla. Y aprovecha la increíble promoción que tenemos para ti. Por la compra de tu tratamiento integral. Que contiene dos Glucontrol Santa Natura. Dos bebidas de hojas de olivo. Usada desde tiempos memoriales. Para curar afecciones circulatorias y dérmicas. Y dos Moringa Santa Natura. Te llevas de regalo un Glucontrol completamente gratis. Así como lo escuchaste. Por tu orden llamando ahora. Te llevas un Glucontrol sin costo alguno. Pero hay más. Para las primeras 50 llamadas. Te llevas de regalo una miel de yacón. La deliciosa miel que no incrementa el nivel de la glucosa. Gratis. Esta promoción es solo para televisión. Y hasta agotar stock. No te lo pierdas. Llama ya. Hoy en vivo a las 4 y 11 de la tarde. Todo se filtra. Cristian Domínguez es sincero ante nuestras cámaras y lo cuenta todo. Mis hijos son los tres. Mis hijos son los dos de carro de mis o míos. Los dos de carro de mis o míos. Y Pamela Franco habla sobre la cercanía que tiene con Carla de la Zona. Hoy en vivo a las 4 y 15 de la tarde. Todo se filtra. Y solo en Panamericana. Uno. Dos. Dos. Bueno, ya. Arranca. Para. Mike. Van a hacer el video con el nodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lejía. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probar limpiando con jarpe? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. Vamos. Para cualquier desafío que te dé el nodoro, nada mejor que Harpik. Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios. Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio. Cerveza Corona Six Pack llevando cuatro en la unidad que sale a 20 soles. Filete de tilapia por un kilo a 18 soles 90. Metro Almacén. Ahorra en grande y con calidad. En este Día de la Madre, nosotros ponemos el 50% de ese es el pro que mamá tanto quiere. Llévatelo con 12 cuotas. Delivery gratis. Y no dejes pasar esta oportunidad de engreírla con un regalazo. Feliz día, mamá. Movistar. Este sábado, aprende con Verónica a preparar un delicioso pollo teriyaki. Y de postre, galletas con chispas de chocolate. Dulce Cocina. Un programa súper divertido para toda la familia. Este sábado al mediodía en Panamericana. Porque la cultura y el folclor no podían faltar en Panamericana. Disfruta de lo mejor del repertorio artístico musical. Comida, bailes y mucho más en... La cajita musical de Aiderra y Mundo. Todos los sábados a las 10 de la mañana y solo en Panamericana. Dilo fuerte. Llega gracias a... Harpik. Estamos, señores, ya con Portadas y con el gran Chechito, Sergio Romero, en el programa Viviendo Portadas sobre el episodio complicado que tuvo que enfrentar distorsiones, amenazas. Chechito, Sergio Romero está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, estamos aquí ahora como Chechip y Orquesta. Hasta los muchachos. Con el tono de Orquesta. Claro, sí. Hablando un poco de las portadas, ¿cómo fueron esos momentos, querido amigo, de esas extorsiones, amenazas, que ya están en el pasado, pero tuviste que enfrentar toda esta situación? Sí, en realidad tuvimos que poner mano dura, ¿no? Contra la delincuencia. Y bueno, pudimos, gracias a Dios, y aquí estamos trabajando ahora con toda la normalidad. Cambiando, eso. Háblame, háblame un poco más de tonada carrera, porque aparte también de esas extorsiones, las amenazas, también a la chinita de la salsa le pasó algo peligroso en su vida, que ha hecho que ella resurja desde abajo nuevamente con su carrera. Pero en tu caso es que ahora has formado, digamos, tu nueva orquesta. Cuéntame un poco de esto. Sí, en realidad esta decisión ya la había tomado hace bastante tiempo, en contra de los muchachos, todos talentosos, pues ha costado tiempo, ha sido cuestión de tiempo, ¿no? Y bueno, aquí estamos ahora trabajando, estamos con total normalidad, se vienen muchas cosas bonitas, nuevas producciones, y bueno, todo con fe, ¿no? Nuevas producciones con mucha fe, querido Sergio, no ha sido fácil para ti empezar toda esta carrera artística, has enamorado al público, te quieren, te aman, cada concierto es lleno total, te quieren mucho en el cono sur, en el cono norte, has sido al centro, ha sido un éxito, ¿no? En provincia, ¿no? ¿Dónde has estado últimamente? Hemos estado en Huancayo, hace poco, recién nomás, este sábado pasado, fue el lanzamiento oficial de la orquesta. Ajá. Para presentar a todos los muchachos. Cada uno, y tienes a tu delantera, digamos, también mujeres. Sí, 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 sí. Mujeres que embellecen a estos jóvenes guapos, churros, y tú ahí dirigiendo. Lo que pasa es que ahora va a haber más variación. Ajá. No solamente, ya va a ser netamente chicha, o sea, la chicha va a estar ahí, no va a cambiar, la rica chicha pedrona no, pero va a haber un poco más de variación, y bueno, para eso a las voces femeninas, los muchachos, como te digo, todos son talentosos. A esa variación que le llamas, que la orquesta de ese chico ahora va a tocar chicha, cumbia, merengue, salsa. Lo que me pida la gente. Lo que quiera la gente. Lo que quiera, ya sí. Y podemos cantar algo a capela, chiquito, algo chiquito para tu público que te está mirando. Me están pidiendo, me dicen por el Instagram, piden que chicha cante. Normal, ¿eh? Algo chiquito, a ver. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Ahí está, chichito. Pero también está parecido con Nuevo Lugo, porque hemos visto cuando presentaste tu orquesta, has cambiado de lugo, ahora estás con gorritas. Un poco de negantón, un poco de negantón. Un poco, un poco de negantón. ¿A qué se debió este cambio? Porque no solo es la Nueva Orquesta. ¿Es un nuevo checho? Sí, no, no, fue un día especial, ya que muy elegante, creo yo, ¿no? Pero bueno, el estilo normal es así, ¿no? Pues chichito, cinco resilientes, no es chichito, como dice la gente. Chichito, como chichito. ¿Por qué nace chichito? ¿Por qué el nombre es chichito? Bueno, yo llamo Sergio, para empezar llamo Sergio, ¿no? A los Sergio le dicen checho y, pues, de cariño. Que quedó chichito. Que quedó chichito, ¿no? A la gente le gusta, ¿no? Ah, la gente le encanta. Y también le encantas tú a muchas chicas que van a verte a los conciertos. Viven encantadas. Cuando chichito sale, la chica se pone en la parte delantero y saque la foto por acá, la foto por allá, y encantas. Pero justo para que nos sigas encantando, necesitamos seguir escuchando tus canciones con tu nueva orquesta, tu nueva delantera y lo que en adelante proyectas para tu futuro musical. Y el tema es terminar un amor. Uy, 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 ¿a quién se la dedicamos esa? Se la dedico. Terminar un amor. Lo dejamos con chichito. Terminar un amor. Comenzar un amor. Comenzar un amor. No encuentro divertido corazón. No encuentro divertido corazón. Si piensas en marcharte, no vas a llorar. Así podrás ser, así te tratarás, terminar un amor, comenzar por mi ilusión. No encuentro ni perdido corazón, no encuentro ni perdido corazón. Un aplauso para Chechito, Chechito ha estado esta tarde con nosotros, que Dios te bendiga, te augure un mucho éxito querido amigo. Gracias por haber estado esta tarde en Nilo Fuerte y que vengan muchos, pero muchos más conciertos, ¿dónde vas a estar? Esta semana, vamos mi amor, ahí está. ¿Dónde vas a estar esta semana? El disco mi amor. El día de hoy estamos, estamos en discoteca Friquitona, la delantera oficial 20-24 de Sergio Romero, Chechito, con toda la herpesa, con más de 19 músicos. Y el día de mañana, sábado, en discoteca Candela, llegamos con toda la gente de todo el sur. Pia Salvador nos espera, Chechito y todas las herpesas, por supuesto. Y el día sábado estamos en Angón. Angón. Estamos primer turno en Angón, sí, primer turno en Angón. Segundo turno llegamos al aniversario de Mi Perú en Ventanilla. Muchas gracias, Chico. Y el día domingo, también seguimos con todas las presentaciones. Gracias. Los queremos mucho, Chechito y Orguesa. Muchas gracias, queridos Chechos, que Dios se bendiga. Te doy un abrazo. Que Dios se bendiga en todo lo que estás haciendo y a continuar, amigo. A continuar adelante ante cualquier adversidad. Todo con fe. Vamos con la fe de Dios. Gracias. Me tengo que despedir, señores. Los dejo con todo ese filtro. Chao, chao. Gracias. Muy buenas tardes.